Desde que salieron los iPhone 15 y 15 Pro, muchos informes y noticias nos han dicho que las baterías de estos nuevos iPhones son peores, de mucha menor calidad que los anteriores. Además, se ha comprobado que los iPhones mienten cuando te dicen la salud de la batería. Por eso, en este video vamos a investigar con pruebas reales, explicaciones sencillas, varios iPhones y muchas ganas, la verdad sobre la batería de los iPhones. Y también te contaremos cómo saber la batería real de tu teléfono y, por supuesto, cómo cuidarla mejor. Este tema de las baterías de los iPhones no es solo de este año. Ya el año pasado, muchos usuarios habían reportado que la salud de su batería estaba bajando mucho más rápido que en modelos anteriores. Pero este año, algunos analistas de móviles sacaron a la luz algunos datos sobre estas nuevas baterías, indicando que su calidad es básicamente igual a la de una batería barata de esas que te venden en una tienda por ahí. Y claro, al ser un móvil de más de 1000 euros o dólares, esperas que te dure la mayor cantidad de tiempo posible en el mejor estado que se pueda. Pero para comprender todo este tema, primero tienes que entender bien cómo funcionan las baterías de litio, que es el material de las que están hechas. Una batería no es como una piscina de agua que se llena, más bien es como dos piscinas de agua que tienen entre sí un puente para ir de una a otra. Una piscina es negativa, la otra es positiva. Cuando la batería se carga, los electrones, que serían como el agua, van de una piscina a otra a través del puente, que se llama electrolito. Cada vez que este movimiento se completa, se dice que se completa un ciclo. Este término ciclo lo vas a escuchar muchísimo cuando se hable de baterías móviles. Cuando la batería se descarga, los electrones vuelven del negativo al positivo. Claro, a medida que el tiempo pasa, este proceso hace que todo pierda su estado original y sobre todo el puente se va dañando poco a poco. Esto pasa porque ese puente o electrolito es líquido y con el uso se va poniendo sólido, que es cuando se degrada. Así que ya no pasa la misma cantidad de energía y por eso la batería ya no es tan eficiente. Ahora que sabes cómo funciona la batería, puedes entender que todas estas noticias y análisis están basados en los ciclos de las baterías. Un ciclo de una batería es una descarga de 100 a 0%. Claro, esto no significa que si cada día descargas la batería a la mitad y lo cargas, no vas a completar un ciclo de batería nunca. Simplemente lo que le falta a un ciclo un día se va a completar con lo que se descargue de otro. Las baterías de todos los teléfonos están diseñadas para aguantar una cantidad específica de ciclos, entre unos 500 y unos 1000 dependiendo del fabricante. ¿Pero cuál es el problema con los iPhones? Pues mira, la salud de la batería se mide así. Cero ciclos son 100% de batería. Dependiendo de los ciclos máximos de la batería, ese porcentaje va bajando más o menos rápido. O sea, en algunos dispositivos un 1% baja con 30 ciclos de batería, por ejemplo. Pero en otros baja con 20 y en otros quizás baja con 15. Todo esto depende de la calidad de los materiales con los que está hecha la batería. Los iPhone 15 y los iPhone 14 tienen la misma batería de litio y muchos analistas aseguran que se degrada más rápido que los modelos anteriores. Esto quiere decir que una batería de un 13 va a bajar al 80% con 800 ciclos. Pero la batería de un 15 va a bajar al 80% con 600 ciclos. Claro, cuando la batería llega al 80% de salud es cuando se recomienda cambiarla. Así que imagínate tener que cambiar tu batería cada año y medio en vez de cada dos. Parece poco, pero tomando en cuenta lo que debería durar un teléfono que es de 3 a 5 años o incluso más siendo un iPhone y tomando en cuenta su precio, es bastante. Pero la verdadera pregunta es, ¿todo esto que se dice es realmente cierto? La mejor forma de averiguarlo es comprobando. Como punto de comparación usaremos un iPhone 12 para ver cómo eran las baterías antes y un iPhone 14 con varios meses de uso. El iPhone 14 nos servirá para analizar el iPhone 15 porque tienen la misma batería y aunque tenemos el 15 aquí, apenas tiene un mes de uso. Así que no podemos usarlo para dar conclusiones certeras. Para saber los ciclos de la batería de tu iPhone hay al menos 4 métodos. El primero es usando un software gratuito llamado 3U Tools. El segundo es con la aplicación de Apple Support. El tercero es visitando la información del teléfono en los ajustes, pero esto solo está desde los iPhone 15 en adelante. Y el cuarto es con el atajo estadísticas de batería que es mi favorito porque también te dice la vida real de tu batería, no la que te indica tu iPhone en el ajuste de batería. Este atajo no está basado solamente en los ciclos de carga, sino también en la carga nominal original y máxima del dispositivo para hacer un pequeño algoritmo matemático que te dé una mejor idea de la salud de tu batería. Y queremos hacer un pequeño experimento contigo, así que te pedimos que te descargues este atajo y nos dejes en un comentario cuál es tu modelo, tu salud de batería real y tus ciclos de carga. Esto nos permitirá tener mucha más información para analizar para poder llegar a mejores conclusiones sobre las baterías de los iPhone. Contamos contigo, pero mientras tanto vamos a hacer nuestro experimento aquí. El iPhone 12 tiene una capacidad de vida útil de la batería del 89% con 540 ciclos de carga. Esto es un 11% de degradación de la batería respecto al 100%. Si es 11% de degradación ha gastado 540 ciclos de carga, ¿cuántos ciclos de carga gastará para llegar al 20% de degradación? O sea, llegar al 80% de salud y tener que repararlo. Para saberlo hacemos una regla de tres. Si 11% son 540 ciclos, ¿20% son cuántos ciclos? Sería 540 por 20 entre 11 y el resultado proyectado es que para que llegue al 80% de vida útil necesitará 981 ciclos de carga. Eso es bastante si tomamos en cuenta que desde al menos 2020 y actualizado recientemente, Apple hemos estado diciendo que sus baterías requieren unos 500 ciclos de carga para pasar de 100 a 80. Y en efecto es lo que hemos estado acostumbrados durante mucho tiempo, que los iPhones quizás no sean los que más duren en un día, pero sí son los que mejor vida útil la batería tienen o tenían. El iPhone 14 con similar capacidad de carga tiene una batería con vida útil del 93% con 272 ciclos de carga. Así que hacemos la misma cuenta. Si en 7% de degradación ha gastado 272 ciclos de carga, ¿cuántos ciclos de carga gastará para llegar al 20% de degradación? Y el resultado proyectado cuando llegue al 80% de vida útil nos da 777 ciclos de carga. Los resultados indican que el iPhone 14 y seguramente por ende el 15 soportan 200 ciclos de carga menos que antes. Esto es una reducción del 20% de capacidad de la vida útil de la batería. Y 20% de menor resistencia en un teléfono que no es precisamente 20% más barato es mucha degradación. Pero entonces, ¿a qué se debe esta degradación? Puede ser a varios factores. Lo más fácil de concluir es que la batería de los últimos iPhones simplemente tiene menor calidad y por eso se degrada más rápido. De hecho, la batería de los iPhone 15 están hechas de material reciclado. Y no sabemos si eso va a influir en su rendimiento. Y hay que esperar un tiempo para saberlo, pero algo que sí debemos tomar en cuenta es la pantalla, el procesador y su relación con el calor. El calor es el principal enemigo de las baterías y hace que se degraden más rápido. ¿Y qué es lo que más calor genera en un teléfono? La pantalla y el procesador. Por ejemplo, el procesador de los nuevos iPhone 15 Pro causa más calor que antes y usarlo al máximo también puede degradar más la batería. Y aparte, en los nuevos iPhones van aumentando poco a poco el brillo de su pantalla. Y el 14 tiene casi 30% más brillo que un iPhone 12. Por lo que es muy probable que Apple no mejore la disipación de calor de los iPhones o la resistencia al calor de sus baterías respecto a la capacidad de sus pantallas. Y esto cause que se degraden más simplemente porque se calientan más. Claro, al fin y al cabo, como les decía antes, ellos nos prometen 500 ciclos de carga y nos dan 800. Y antes nos prometían 500 ciclos de carga y nos estaban dando 1000. Así que, visto desde su perspectiva, no están haciendo nada mal. Aunque esto implique que nosotros como usuarios sí tengamos que cambiar la batería antes que con otros modelos. Aún así, hay al menos 4 formas de reducir esta degradación al máximo que se pueda. Primero, trata de no usar tu teléfono cuando lo cargues. Porque el calor de la carga más el calor de la batería y el procesador es igual a mucho calor. Segundo, trata de cargarlo hasta el 80% y no dejes que se descargue a menos del 20%. Sé por experiencia propia que esto cuesta, pero te permitirá que los ciclos de carga te duren más y prácticamente te obliga a usar tu teléfono menos. Y menos uso es menos carga y menos carga es menos ciclo. Tercero, cuanto más puedas evitar la carga rápida o la carga inalámbrica, mejor. Estas crean más calor en tu teléfono y por lo tanto degradan más la batería. Y cuarto, usa los accesorios de carga correctos. Por ejemplo, usa los cables originales de marcas confiables y cargadores como este de Spigen, con tecnología GAM, que es un elemento capaz de proporcionar una corriente máxima estable y cargar tu dispositivo con menos calor que el cargador que compras a Apple, que es de silicio. Este material es el más común en los cargadores, pero es menos eficiente. Además, este cargador no solo cuida la vida útil de tu dispositivo, sino que tiene más vida útil en sí mismo, así que te va a durar mucho más tiempo. Y ya que cuidas tu iPhone por dentro, puedes cuidarlo también por fuera con las fundas de Spigen, que tienen diseños hermosos como esta inspirada en el iMac del 98, o esta con la silueta de los componentes en blanco y negro. Y también son robustas e incluyen utilidades como esta con un stick para ponerlo donde quieras. Entonces, ¿hay mayor degradación de la vida útil de la batería respecto a los modelos anteriores? Parece que sí. Pero habría que comparar los ciclos de carga de varios iPhones para llegar a un informe más detallado, así que no olvides hacer este experimento con nosotros porque cuantos más seamos, mejor saldrá.